El bloque de cocina de la mañana de cada día. Te hicimos madrugano hoy, Jesús. No, no, se acostumbraba a amanecer de un grano. Bueno, Jesús, hablemos de lo que os está ofreciendo a Todo Pulmón. Realmente hay que decir una serie de actividades, eventos que se estuvieron realizando en estas últimas semanas. O sea, más que nunca estamos notando todo lo que está haciendo Todo Pulmón. Más visible que nunca, digo yo. Porque es genial poder mostrarle esto al país, lo que ustedes están ofreciendo. Y bueno, una campaña que ya es un clásico de todos los años. Asimismo, Coloso de la Tierra con fuerza arrancó este 15 de junio. Y va hasta el 11 de julio justamente en las inscripciones. Queremos comentarte que más allá de lo que siempre hacemos de premiar a los árboles más grandes. Esta vez queremos abrir el abanico para nuevas posibilidades. Justamente para el árbol de la comunidad. Que es un árbol de cualquier especie. No importa si es nativo, exótico. No importa si está ubicado en una propiedad privada. Está en la vía pública, etcétera, etcétera. La idea es que tenga una historia, tenga algo que contar. Entonces la gente puede participar, puede postular a su árbol y puede tener mayor oportunidad de ganar. Y también está la otra categoría que es el de mejor fotografía de naturaleza. Es decir, vos, Chiche, por ejemplo, sacas una foto con tu celular, publicas en tus redes sociales. Y envías eso a www.atodopulmón.org y ya estás participando. Ah, qué buena onda eso. Sencillo, sencillo, porque queremos abrir un poco la posibilidad a la gente que no solamente tenga un árbol, sino que también pueda participar a través de esta categoría. Que saca fantásticas fotos seguramente a través de su teléfono móvil y bueno, y ahí ya pueda participar. Esa es la consigna un poco involucrar a todos, a toda la sociedad paraguaya. Y que estemos hablando al aire del árbol, de los bosques, para nosotros ya es algo grandioso porque pone un poco en la agenda hablar de los bosques, hablar del ambiente. Bueno, en este junio que celebramos mucho, celebramos el 5 de junio el Día del Ambiente. Celebramos el 19 de junio, Día del Árbol Nacional. Sí, sí, sí. Y bueno, y hablar también ahora al aire de un árbol, de los bosques, para nosotros es sumamente importante. Acá estamos compartiendo unas imágenes de lo que es Colosos, una iniciativa ciudadana importantísima. Y digo esto porque nos da la oportunidad de poder conocer, los que fuimos a las expediciones, conocer lugares increíbles de la República de Paraguay. Paraguay tiene unas bellezas, las imágenes hablan por sí solas, todo lo que nos toca atravesar, entrar de verdad ahí en ese bosque bien espeso para poder llegar hasta un árbol gigantesco. Un poco de dimensiones realmente que nunca uno podía imaginar y por el otro lado también Jesús, las historias de las familias, de las personas que postulan estos árboles. O sea, que una familia abra las puertas de su casa, de su estancia, de su lugar para poder contar una historia, para poder invitarnos a un desayuno, un almuerzo, una cena. Eso no tiene precio de muestra, en este caso la celebridad y eso que identificar Paraguayo, ¿verdad? El que somos demasiado humilosos en querer hacerle sentir bien a la otra persona cuando se le visita, ¿verdad? Es muy lindo eso. Así mismo y experimentaste vos en las expediciones que tuvimos y que estamos preparando ahora y que te lanzamos ya como primicia que van a ser en agosto, así es que va a prepararse también. Bien, 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 nos preparamos, octavo mes del año. Así mismo en agosto tenemos las expediciones que vamos a ir a descubrir, a ver, en julio cierran las inscripciones, a partir de ahí el jurado, del que sos parte también, va a determinar a los finalistas que vamos a visitar. Y bueno, y las expediciones con 60 personas por grupo, digamos, por fin de semana, vamos a conocer a las personas que postularon, conocer a estos colosos, medirlos, sacar sus medidas oficiales y bueno, y a partir de allí establecer un poco a los ganadores que vamos a premiarlos este año, el 7 de septiembre. Lo que tienen que tener siempre en cuenta es lo de la copa, la altura, la circunferencia, o sea, datos a tener en cuenta, si bien no se puede hacer una medición exacta, por lo menos ojímetro, poder tener una idea de esas dimensiones, ¿verdad? Para poder tener dentro de la postulación que lleva Colosos con a todo pulmón, que me parece realmente fantástico. Miren los árboles, miren lo que es ese recorrido. Y esto involucra a muchísima gente de los medios y también involucra muchas empresas con responsabilidad social, empresas que están pensando en el futuro, en la preservación de nuestros bosques, en el cuidado de la historia también de estos árboles, que bueno, que evidentemente pueden seguir sumándose para poder ser parte de esta expedición. Así mismo, hay tiempo, generalmente el mayor volumen se da en los últimos tres días de escriptos, no queremos que se escriban a última hora, tienen tiempo, así es que hasta el 11 de julio las inscripciones abiertas de Colosos en la Tierra, 12a edición. Bueno, para esta 12a edición se mantiene lo de árboles nativos, eso sí, para el concurso. Siempre hay árboles nativos que participan por las medidas, tenemos otra categoría que es el árbol de mi comunidad, entra cualquier árbol. Ese sí entra cualquier árbol. Puede ser un mango, puede ser un pino, no importa la especie. Y también la mejor foto de naturaleza que es sacar una fotografía que al menos tenga algún elemento de un árbol, puede ser el tronco, las hojas, los frutos, las flores. Ahí van a sacar el lado fotógrafo de todos. Así que a poder aprovechar este momento y a participar. Toda la información la van a poder encontrar en las redes sociales a todo pulmón, en este caso Jesús. Así mismo, estamos como arroba a todo pulmón PY en todas las redes sociales, realmente en LinkedIn, en TikTok, en YouTube, en Instagram, en Twitter. También pueden ingresar a todopulmón.org, allí pueden rellenar un sencillo formulario, pueden escribirnos también en todas las redes sociales, vamos a responderle al instante. Bueno, y quiero mi pasaporte. ¿Está? Así mismo. En el último momento vi que ya estaban teniendo todo este pasaporte. Qué lindo es poder hacer, o sea, hay muchas acciones que se están llevando paralelamente a estas grandes actividades que tiene a todo pulmón, que realmente es fantástico. Así mismo, realmente el pasaporte consiste en un pasaporte que permite visitar a los árboles ya ganadores de años anteriores. Es decir, la gente quiere visitar a los árboles ganadores, puede hacerlo a partir de ahora. Qué genial. Bueno, todas las iniciativas y todo lo que ofrece a todo pulmón en sus redes sociales, agradecer a Jesús Cáceres como director de comunicación, estar en esta mañana para poder invitarnos. Esta es la primera de varias visitas que vamos a estar teniendo y más que nada poder acompañar también las expediciones con el SNT en los viajes. Así mismo, acompañado siempre por SNT. Qué grande, gracias Jesús. Gracias Jesús Cáceres, gran amigo nuestro aquí en la mañana de cada día. Todo el equipo a todo pulmón también, muchísimas gracias. Al querido Osvaldo, un abrazo muy grande. Y a todos, ayer hubo aster de a todo pulmón. Sé que la pasan bien, disfrutan. Sí, en lo de Norita estuvieron, así que besos de Norma Norita. Siempre hay buena onda en este gran equipo humano del cual disfrutamos siempre los encuentros. Bueno, Paola.